Por la complejidad de sus heridas, nueve personas más murieron en las últimas horas luego de la explosión de un camión cisterna en Tazajera Magdalena el pasado lunes. Algunos murieron cuando eran atendidos en centros médicos de Santa Marta, otros en Barranquilla y uno más en Ciénaga, cuando iba a ser trasladado a Valledupar. En un vuelo de la Fuerza Aérea adecuado con camillas y cinco ventiladores, se trasladaron otros diez heridos al Hospital Simón Bolívar de Bogotá. Habrá un segundo vuelo para llevar dos personas más. Recordemos que un total de 50 personas resultaron heridas en el accidente, la mayoría de ellas con quemaduras en el 80 y 90% de su cuerpo. Siete personas murieron en el sitio.